En primer término está el doctor Oscar Rizor, que es jefe de guardia del Hospital Ferrer. Gracias, doctor, por venir. Gracias, Guillermo, encantado. Tres preguntitas. Convertimos a la redacción en un consultorio. La primera, ¿qué cuidados tengo que tener para prevenir alguna enfermedad relacionada con el frío o algún problema con el frío? Bien. En general, básicamente lo que hay que hacer es estar prevenido previamente con la vacuna antigripal. Sí. Eso, por un lado. La segunda cosa es estar en lugares siempre ventilados. Nosotros, diríamos, en invierno lo que sucede es que uno cierra las habitaciones y los virus circulan con más tiempo, o sea que siempre tiene que haber una ventilación en la casa. Y la tercera cosa es evitar cambios bruscos de temperatura, porque eso, de alguna manera, inmoviliza los mecanismos de defensa de la vía aérea superior. ¿Y cómo? Porque es difícil. Hay lugares que están muy calefaccionados y cuando salgo está helado. Sí. Bueno, en general, esos cambios bruscos de temperatura afectan la vía aérea superior y favorecen la aparición de virus. ¿Qué hago con la alimentación? ¿Cómo puedo abrigarme de adentro hacia afuera? No, la alimentación tiene que ser adecuada, digamos, las calorías necesarias, ni en exceso ni en falta. Digamos, uno tiene que estar bien alimentado para eso. ¿Hidratación? Hidratación adecuada, digamos, eso es muy importante. Una de las cosas que sucede cuando el frío y que uno no se da cuenta es que se deshidrata, digamos, tiene que tomar líquidos en cantidad suficiente. ¿Lavado de manos y esto lo dar? Las manos es fundamental en el sentido de cuidar, digamos, la transmisión por ese lado y evitar, digamos, que con las gotitas que uno cuando respira y cuando tose, elimina el virus que se ha transmitido a otra persona a través del cuidado. Y la última pregunta, ¿su mensaje, doctor? Mi mensaje básicamente es que todo el mundo todavía está a tiempo de vacunarse para la gripe, que es una enfermedad que en los extremos de la vida puede atraer grandes complicaciones, y cuidarse de los cambios bruscos de temperatura. El doctor Oscar Rizzo es jefe de guardia del Hospital Ferrer, que tenemos mucho orgullo por ese hospital. Muchas gracias, doctor. No, muy amable. Bueno, seguimos recorriendo la redacción, insistimos, la convertimos en un gran consultorio. Acá está trabajando todo el equipo, acá está el Noti 13. Hola, Chiqui Murel. Un beso. El señor Hernán Bucela, hincha de Platense. El señor Claudio Espósito, hincha de Lanús. Halo por el frío. Perdón, un chiste que quería hacer. Hoy no voy a molestar a Montero porque se va a enojar, que es la jefa Montero, como le va todo bien. Bueno, el doctor Carlos Damín, toxicólogo. Bienvenido, Carlos. Gracias. La cátedra de toxicología de la Universidad de Buenos Aires es notable. ¿Cómo podemos calentarnos, calefaccionarnos sin correr riesgos? ¿Y cuáles son los riesgos del monóxido de carbono? Bueno, básicamente la calefacción en estos días es sumamente importante, pero haciendo revisar previamente los sistemas de calefacción. Incluso aquellos que son de tiro balanceado, es necesario que un gasista matriculado lo revise porque a veces se producen pequeñas fisuras, pequeñas picaduras que hacen que el monóxido ingrese. Recordar que el monóxido no tiene olor, no es el gas. El monóxido no se produce por una pérdida de gas. El monóxido no tiene olor, no se ve, mata muy rápidamente, produce síntomas muy comunes iniciales que la gente los confunde, como náuseas, vómitos, mareos. Frente a eso lo primero que hay que hacer es ventilar, abrir, salir del lugar y entonces después ver, volver y revisar. Tener en cuenta que nunca debe utilizarse el horno como calefacción. Es una de las principales causas de muerte que tenemos en Argentina. ¿El horno no sirve como calefacción? No. La gente a veces en departamentos chicos enciende la cocina, enciende el horno, enciende las cuatro hornazas, haga la puerta del horno y la cocina es un artefacto que no se hace revisar. Por lo tanto, produce mucho monóxido de carbono. Hay papers y estudios en la Fundación Fundatox, por supuesto en la Facultad de Medicina, hay muchos estudios. ¿Los braceros tampoco son indicados? No, los braceros, lamentablemente, los braceros son un método económico de calefacción, pero no deben permanecer durante la noche en los lugares donde se duerme. Los braceros se usan durante el día, a la noche se sacan. Doctor Dami, muchas gracias. Sí, es gusto, como siempre. Muchas gracias. Y la última estación va a ser el señor Fernando Confesore, porque por ahí nos preguntábamos, ¿estamos exagerando? ¿Es para tanto? ¿Es una ola de frío? ¿Es una ola polar? ¿Qué pasa, Rosato? Estoy caminando muy rápido. ¿Es una ola polar? ¿Está el señor Fernando Confesore para que me diga, ¿estamos exagerando o estamos en una situación...? No, 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 estamos en una situación de extremo frío, tanto en el centro del país como en la Patagonia principalmente. Y todo esto, Guillermo, tiene que ver justamente con dos cosas. Primero, la época del año. Estamos en julio, es el mes más frío para la ciudad de Buenos Aires y todo esto se combina y se comprueba a través justamente de las temperaturas que estuvimos teniendo desde el martes por la tarde hasta ahora. Ingresó el aire frío y todavía no pasó la peor parte, porque esto significa que vamos a tener seguramente entre el viernes y el sábado las temperaturas mínimas más bajas en lo que va del año en la ciudad de Buenos Aires. Es una masa de aire frío, hay dos en realidad frías, una que es polar y la otra que es Antártica. En este caso, la que nos llegó y que nos está pegando fuerte es la Antártica. ¿Y por qué? Porque tiene una trayectoria directa desde el polo prácticamente hacia el centro del país y no pierde sus características. Si bien las temperaturas son negativas cuando salen de, por ejemplo, la Antártida, van llegando y no se van modificando demasiado, va perdiendo, digamos, intensidad, pero no tanta. Entonces las temperaturas son muy bajas. Y es lo que se está notando en este caso sobre la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Así que atención porque todavía las mínimas más bajas no se dieron. Posiblemente el sábado tengamos una mínima de un grado centígrado en la ciudad, va a ser la más baja y a partir de ahí la masa de aire va a empezar a perder fuerza. Así que vamos a tener seguramente por lo menos 48 a 72 horas más con tiempo muy frío en la ciudad de Buenos Aires. Importantísimo el abrigo para cuidar la salud. En el transcurso de la...